María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, coordinadora de 20 Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un placer saludarles, mi cariño a usted y a todos los colombianos en estos días complicados que la gente ha estado haciendo un gran esfuerzo por cuidarse mucho y desde Venezuela les enviamos todo nuestro cariño. Bueno María Corina, nosotros pues con el alma en vilo por esta situación de Venezuela, usted sabe que venezolanos van y vienen por la frontera, algunos prefieren regresarse de Colombia porque no han tenido éxito acá, no han encontrado el plato de comida que buscaban y se regresan a buscarlo a Venezuela donde difícilmente lo van a encontrar. Pero de todas maneras estamos unidos en esta tragedia. La tragedia de Venezuela que tiene ahora una connotación curiosísima y es que no hay alimentos porque falta gasolina. En el país del mundo con las mayores reservas petroleras, después o al mismo tiempo con Arabia Saudita, no hay gasolina. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela, María Corina? Bueno, en primer lugar, doctor Londoño, debemos decir que lo que está pasando no nos va a sorprender a nadie. De hecho muchos advertimos que este es el desenlace trágico de un régimen criminal socialista que desde el primer día dejó muy claro para dónde iba y era arruinar a una sociedad de manera intencional. No fue que esto le salió mal, no es que se quedaron sin plata o que hubo una, un cataclisma externo. Esta gente sistemáticamente fue tomando el control de todo, las instituciones de la justicia, todo el aparato productivo y hasta PDVSA quebraron. No ahorita que los precios del petróleo están en el suelo. Cuando los precios del petróleo estaban por encima de 100 dólares, ellos ya estaban convirtiendo a PDVSA en el saqueo más grande de la historia de nuestro país. Y aquí están los resultados. Hambre, violencia y familias separadas. Más de 7 millones de venezolanos expulsados de su país porque además esto fue calculado, planificado para debilitar a la sociedad venezolana y bueno, poner a convertirnos en una nación de esclavos con la mano extendida para que un sistema criminal, porque esto no es una dictadura. Usted y yo lo hemos hablado mucho tiempo. Es un error garrafal llamar a Maduro y a sus mafias dictadura. Esto es otra cosa. Esto es un sistema, un conglomerado criminal donde ha convergido el crimen organizado internacional y el terrorismo internacional. Se han puesto de la mano operando juntos y han ido tomando el control de nuestro país y de nuestras instituciones. Hoy en día Venezuela está fragmentada, dividida en su territorio, como un estado feudal donde cada región está bajo el control de grupos criminales que se reparten en el saqueo del país a costa de la población. Y no estoy hablando solo de narcotráfico, porque aquí hay que ser muy claro. Estoy hablando de todo tipo de crimen, lavado de dólares, contrabando de minerales, contrabando de combustible e incluso de personas, incluso prostitución infantil, incluso tráfico de órganos. Y esto se ha denunciado durante años y aquí está el resultado. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Usted le agrega a eso una crisis de precios como la que desataron Rusia y Arabia Saudita. Y además de eso, una pandemia como la que estamos viviendo con el coronavirus y obviamente es una situación absolutamente explosiva y de verdad insoportable, indeteñible. Es decir, lo que está ocurriendo en Venezuela es que el caos se está apoderando de la situación, acelerando cada día que pasa y el régimen de Maduro es absolutamente incapaz de crear algún esquema de estabilidad o de alivio a los males que está sufriendo la población venezolana. Antes de preguntarle por el desenlace que esto puede tener, quiero insistir en el tema de los alimentos. La producción agrícola está golpeadísima porque el campo productivo se lo entregaron a estos bandidos. Pero algo quedó. Y ese algo, según noticias que nos llegan, produce, pero no puede llevar lo que produce a los centros de consumo porque no hay gasolina. Las refinerías, ¿qué pasó con las refinerías de Venezuela? Están importando gasolina. La gasolina que pueden utilizar es gasolina importada y no tienen recursos con qué importarla. ¿Es cierto ese panorama que le presento? Es peor de lo que usted está diciendo. Hoy vamos por partes. El Perlondoño de Venezuela era un país que en una cantidad de rubros alimenticios no solamente era autónoma, sino que además exportábamos. Hoy en día, por darle un ejemplo, la bolsa agrícola de la fría, ya en el estado Táchira, muy cerca de Colombia. Aquí es donde se tranzan y a donde llevan sus productos campesinos de toda la región andina y alimentan a todo el país. Por primera vez en 25 años, durante cuatro semanas seguidas, no se reúne la bolsa, no se tranzan. Y eso son más de 5.000 toneladas de verduras que se están perdiendo todas las semanas. Los testimonios que yo recibo de ganaderos, gente que produce leche, gente que produce cítricos, cereales, se va a perder el ciclo de invierno que en Venezuela comienza a sembrarse en el mes de abril y mayo. Simplemente no se va a sembrar. ¿Por qué? Efectivamente, como usted bien dice, no hay gasolina, no hay diésel, no hay, pero tampoco fertilizantes, no hay semillas, no hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Y lo que está ocurriendo es que la angustia que esto está generando empieza a provocar, además, un comportamiento de los consumidores atípico. La gente no tiene, primero, tiene terror de que va a haber una escasez mayor. Y segundo, cuando va a buscar los productos, no puede pagarlos, porque la hiperinflación se ha desatado. En menos de un mes, el valor del dólar, en el bolívarse ha devaluado 150%, menos de un mes. Y como usted dice, el sistema de refinería, Venezuela tiene 5 refinerías, Venezuela exportaba combustible, hoy ni siquiera hay para el productor agrícola, que no puede ir a su finca ni siquiera a regar. Entonces, estamos viendo cómo la sociedad empieza a hundirse aún más en un colapso absoluto y la respuesta del régimen, cual ha sido en las últimas horas. Ordenar, tomar las pocas empresas privadas productoras de alimentos que quedaban en el país. Tomarlas a la fuerza. Y imponerle precios que en varios rumbos son inferiores al costo de producción. Usted me dirá de qué color es el panorama que tenemos por delante. Por eso, yo le digo, hoy la pandemia más devastadora que tenemos en Venezuela es el hambre. Ese es el riesgo mayor al que la gente le teme. Por eso que usted ve la gente saliendo a la calle desesperada, porque en Venezuela, en Venezuela, sí, el coronavirus es un riesgo. Usted se puede contagiar y puede morir. Pero si usted se queda en su casa, es hambre segura. Y en una casa donde además no hay agua, no es posible conseguir jabón y donde no es posible tener condiciones de, digamos, de cuidado, no le estoy hablando por un sector pequeño, para la inmensa mayoría de la población. Esto no puede perdurar. Este cuadro que usted nos presenta, que cada día es más dramático, ya llegó a unos extremos insostenibles. Entonces, algo tiene que suceder. Usted ve que haya en Venezuela un grupo de gente o de oficiales del ejército o de alguna parte que le ponga fin a esto y que proponga un gobierno de unidad o un sistema distinto que trate de rescatar el país sin contar con el señor Maduro y probablemente sin contar con el señor Guaidó, como se está diciendo tanto en las últimas horas. Algo tiene que pasar. ¿Qué prevé usted? Bueno, que si no ocurre un proceso de transmisión con el acceso al ojo de las mafias, realmente lo que puede pasar en Venezuela o lo que va a pasar en Venezuela es de unas dimensiones impensables. Son muchos años alertando que venía una crisis humanitaria y nos decían imposible, jamás, en Venezuela, un país petrolero con toda esa riqueza. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, lo que estamos alertando hoy es que aquí estamos en la puerta de una hambruna, como nunca se ha soñado en este hemisferio. Eso es lo que puede pasar en Venezuela si esto continúa. Ahora, es importante, doctor Londoño, entender qué estamos enfrentando. Esto no es una dictadura convencional. Si esto fuera una dictadura, esta gente habría caído hace muchísimo tiempo. La Fuerza Armada Venezolana ha sido penetrada, infiltrada hasta los duétanos por agentes cubanos con tecnología rusa. La persecución, el espionaje y la tortura a oficiales venezolanos es brutal. Y lo están haciendo hoy. Y los buscan a ellos o familiares de ellos en sus hogares. Entonces, hay que entender cuando dicen, bueno, ¿y por qué los militares no hacen nada? Esto no es un esquema tradicional. Maduro no es un dictador que se sostiene sobre las Fuerzas Armadas, nada más. Aquí hay todo un encramado criminal de un estatus quo de gente que está haciendo mucha plata dentro y fuera del país. De países que están involucrados, Irán, Siria, Cuba, obviamente, Rusia, soportando este sistema. Y la presencia de grupos irregulares, de la guerrilla, del narcotráfico, de los carteles. Entonces, esos son actores que son los que obligan y hacen que Maduro resista, así sea, un día más. Porque son criminales y es la lógica criminal. Por eso hemos insistido que hay que socavar los tres pilares que sostienen esta tiranía, que es el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Al tener estos vínculos internacionales, obviamente, tiene que ser una operación que involucre y articule fuerzas externas, democráticas, con las fuerzas internas del país, que somos una enorme mayoría, pero que no estamos armados como está armada esta tiranía. De allí que creemos que es tan importante avanzar en esta ruta que ha tenido el marco de una operación antinarcótica y antiterrorismo que asfixia el régimen y socave esos pilares. Hay que continuar. Tiene que existir, es como en quien se le para un secuestrador, plantársele con una amenaza real, inminente y severa, que obligue, obligue a quienes están sosteniendo este sistema a entender que por su propio bien tienen que ceder y tienen que rendirse. Pero no lo harán si no existe esa amenaza real. Enfrente, que entienda como criminales que por su propio bien tienen que ceder. Y hay que continuar en esta dirección. Usted nos hace pensar en aquellas famosas palabras de Taleirán a Napoleón. Sir con las bayonetas puede hacerse cualquier cosa, menos sentarse en ellas. Maduro está sentado en las bayonetas. ¿A qué tiempo o en qué tiempo debemos esperar que esta situación de Venezuela, que tiene que explotar, explote? En cualquier sentido que sea, de cualquier manera que sea, esto no puede continuar así. El señor no puede seguir sentado en las bayonetas, que es lo único que tiene. Unas cuantas bayonetas y el servicio secreto venezolano infundiendo terror entre los venezolanos. Pero es que tienen hambre, pero es que se van a morir de hambre, pero es que ante el hambre la gente alguna cosa hace. ¿Esto cuánto tiempo va a durar, María Corina Machado? Esto se mide en fuerza y en los hitos que vayamos cumpliendo. Si las cosas se hacen bien y se hacen rápido, esto dura poco. Si las cosas no se hacen, esto se prolonga la agonía y el sufrimiento de los venezolanos, y debo decirle, de los colombianos y de los latinoamericanos, porque hace mucho tiempo que se entendió que esta tragedia no puede contenerse dentro de nuestras fronteras. Sí, usted mencionaba, y no puedo dejar de ser los migrantes venezolanos que se han visto forzados a regresar. Son una parte muy pequeña de los 7 millones de venezolanos que se han ido. Y obviamente lo han hecho porque las condiciones en estos países que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Tenemos problemas de comunicación? Tenemos dificultad con la comunicación con Venezuela. En Venezuela las redes de comunicación, pues, imagínense cómo está el país. No hay agua, no hay luz, no hay comunicación, no hay comida, no hay nada, no hay sino violencia. ¿Recuerda la frase de Taleirán? Con las bayonetas, sí, se puede hacer cualquier cosa menos sentarse en ellas. Entonces, ese consejo sigue siendo perfectamente válido. Bueno, ¿tenemos a María Corina otra vez? ¿No? No, señor, no. Aún no recebecemos contacto. Recuerde que es Venezuela, ¿no? Ah, ya, listo. Está con nosotros. No, no, nos dicen que ya está, ya está. ¿Aló, María Corina? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Estamos... Sí, bueno, es explicable, ¿no? Pero estábamos pensando, ¿esto cuánto puede durar? Porque es que el problema es la resistencia de los venezolanos que está a toda prueba. Es decir, tienen una resistencia infinita para la tragedia y para el dolor. Esa demostración la han hecho ante el mundo entero. Pero llega el momento en que no se puede más. Porque la gente literalmente se muere de hambre. Esto es un problema de días, de semanas, de meses. ¿Usted cómo lo percibe? Bueno, estamos haciendo todo para que sea de minutos, doctor Londoño. Obviamente, por lo que usted dice, cada día que pasa se miden en muertos. En muertos, personas que mueren de hambre, literalmente. Y donde además estamos viendo un país que seguramente ustedes han visto los testimonios en efervescencia. A pesar de que el régimen ha ordenado disparar y han habido venezolanos asesinados simplemente por salir a la calle porque no tienen agua, porque no tienen gas, porque no tienen comida, el país está en ebullición. Y como usted dice, la gente al final no se para cuando lo que está enfrente es el hambre de los hijos. Y eso inevitablemente a lo que esta tiranea nos ha llevado. Yo quiero hacer una mención muy particularmente, de eso estábamos hablando cuando se nos cortó, a la situación de los migrantes venezolanos. Porque si en algún país han sido acogidos con generosidad, con afecto, con respeto, ha sido Colombia. Y obviamente Colombia ha entendido sus gobiernos, gente, los ciudadanos, que nuestros destinos están irremediablemente amarrados. Cerrar esa frontera con los venezolanos es imposible. Por lo tanto, solo habrá estabilidad y solo habrá seguridad y paz en Colombia cuando en Venezuela logremos establecer un sistema democrático y justo que erradique, que desmonte todo un sistema de mafias que está haciendo un proceso de expansión y que busca desestabilizar toda la región, empezando por Colombia. ¿Cuándo? Bueno, yo sí espero que esta situación que se está haciendo insostenible, que inevitablemente va a ser un caos creciente, termine de provocar las fuerzas internas y externas alineadas para que hacerlo crujir y podamos avanzar por un sistema de transición, eso sí, sin más viajes en el poder. María Corina, fuera de Caracas, ¿qué ciudad de Venezuela tiene dos millones de habitantes? Bueno, Maracaibo, Maracaibo en primer lugar. Ya nadie sabe cuánta gente hay, porque Maracaibo se ha convertido en una ciudad, en una ciudad prácticamente fantasma. Eso sí es una tragedia, yo estoy seguro que usted conoce bien la realidad de esta ciudad, que era una de las ciudades más pujantes, luminosas, alegres, productivas y prósperas de toda Latinoamérica, y que hoy está convertido en un pueblo fantasma. La conocí bien. Era para decirle que en Colombia hay dos millones de venezolanos. Dos millones de venezolanos. Esa es la segunda ciudad de Colombia. Después de Bogotá, las ciudades que le siguen, Medellín, Cali, tienen dos millones de habitantes, más o menos. Son dos millones de venezolanos que se vinieron huyendo de la tiranía, huyendo de todas las penurias, buscando aquí un plato de comida y un aliento de libertad. Y como son nuestros hermanos, aquí los tratamos como hermanos. Pero usted se imagina los problemas que eso representa, las dificultades que trae para Colombia. Por eso nuestro destino es un destino común. Y por eso lo que queremos es que Venezuela recupere su ritmo vital, recupere su libertad, recupere su democracia, recupere su crecimiento económico y que vuelva a ser lo que tiene que ser una de las naciones más prósperas del mundo. María Corina Machado, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Y no se olvide de estar con nosotros porque la llamaremos, como siempre, con frecuencia y con inmensa admiración y con grande cariño. Gracias, doctor Londoño. Cuídense mucho. Si Dios quiere, nos vamos a ver pronto en una Venezuela liberada. Dios los bendiga también. Cuídense mucho. Un abrazo.